Quito es un jardín de inspiraciones, poemas y sentidos de loquillas Señorita simpatía de nuestra ciudad, la señorita Simone Serrano, ¿cómo estás Simone? ¿Cómo te sientes esta noche? Buenas noches, me siento muy emocionada, la verdad no me esperaba esto y muy alegre porque mis compañeras ya se eligió, ¿no? La reina de Quito, la gran soberana que se va a encargar de cumplir todas las metas del patronato San José Y bueno, ¿cuál va a ser tu aporte para el trabajo, para este arduo trabajo que ha pasado este año? Bueno, como tú lo dijiste, este es un trabajo súper duro, entonces mi aporte será comprometerme para lograr todos los objetivos que tiene el patronato San José Para cumplir con las metas que tiene para cada uno de los grupos vulnerables, es decir, tener la sociedad inclusiva que queremos todos ¿Cuál sería tu enfoque de trabajo? Amo a los niños, sin embargo considero que también hay que tomar en cuenta a los adultos mayores Yo me enfocaría para dar el trabajo digno al adulto mayor y también a nuestros jóvenes que son el futuro de la sociedad también Evitar los acosos escolares, todo lo que se refiere al bullying Y bueno, ya arrancamos fiestas, invito a todos nuestros amigos a que se unan a los más de 200 eventos que tenemos Bueno, queridos quiteños, yo les invito a disfrutar de estas fiestas de paz y de alegría Porque recordemos que también la fundación se celebra a la gente, ¿no? A los capitalinos con nuestro hermoso carisma y la solidaridad que nos caracteriza Espectacular, para terminar regálenos un saludito para Delivery TV, por favor Ok, un saludo a todas las personas que ven Delivery TV, muchas gracias por venir a vernos